¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la estás pasando en Mar del Plata? Genial. Hoy estuviste en la mañana en AM, después tuvo mucho rebote, como que sigue habiendo una guerra, yo pensé que ya a esta altura... ¿Guerra con quién? No, la pelea de que empezó a mitad de año con Santiago, como que todavía sigue un poquito... No, ya terminó el año, es un año nuevo para mí, estoy muy tranquila, libre y tratando de ser feliz. ¿Y cómo? Pero estás bien, estás bien. Estoy genial. Yo pensé que hoy te iba a encontrar con novio nuevo. ¿Con quién? Con novio nuevo. No, no tan rápido, yo no soy de aquellas, de tener tan rápido una pareja después de haber tenido otra. O sea, te cuesta un poquito más. No sé si me cuesta, es la primera vez que me pasa, en 25 años yo no tuve otro hombre que no fuese ese. ¿Cómo se lleva? ¿Cuál es tu primera temporada solita? Muy bien, estoy bárbara con amigos, estoy pasándola bien, nos va bárbara en Barbierísima. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Te agradezco. Desde Santiago, ahora en los veranos, porque es todo nuevo, yo me acuerdo que los veía siempre en el Hermitage, desayunando, ahí en la puerta del hotel. Sí, sí, sí. Fuimos una pareja muy feliz. ¿Y ahora volverías con él? Nunca se vuelve a un lugar donde alguna vez uno fue feliz. ¿Crees que no volverías a ser feliz? ¿Que no hay muchas cosas que no vas a poder perdonar? No, no, no dije, creo. Ya está. You know that I love you.